Llevo días pensando en ti Podría lamentarme Ganas de sentir Que viva estoy al oírte Oh Vaya de un mar Patriarca la estructura Hoy vas a escapar Libre al final Te casarán Vaya de un mar Gritaré todo el mar Y al entorno No lo trago más Es la inercia del tiempo La mulla de un mar Patriarca la estructura Hoy vas a escapar Vaya de un mar Libre al final Vaya de un mar Tente 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 y deja Vaya de un mar Vaya de un mar Tente 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 y deja Vaya de un mar Vaya de un mar Tente 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 Vaya de un mar Gracias por ver el video